El de negro Martín Rodríguez ganó la primera rápidamente en el año 2005. Pasaron seis y es noche de desquite aquí en el boxeo coqueto del Tatersal de San Isidro. Esta es la transmisión de la televisión pública. Ganó con un soplido Carolina Duer. Y ahora otro campeón, Martín Rodríguez, que busca aterrizar en lo alto de los livianos juniors. Vamos a ver si encuentra remate sobre Mario Martínez. La pelea así lo invita. Recto y recto de Martínez. Que aeróbicamente comienza a denunciar el trámite. Esta es la prueba dura que tiene la carrera de Martínez en su vuelta al boxeo. Él estuvo un año inactivo. Metió tres peleas en este ciclo. En el ciclo 2011 con dos victorias y una derrota. Y vuelve a insistir en esto. Recto por recto, izquierda por izquierda. Con esa mano, con la zurda solo, lo está dibujando Rodríguez a Martínez. Hay una gran diferencia de vigor. De escuela, de estilo, de nutrición técnica. Martín Rodríguez leyó más páginas del libro del boxeo que el macho Martínez. Primer plano para el peleador de Pehuajó. Sin embargo, no tiene buena puntería Rodríguez. Observen que más allá de la ventaja clara, su posición requiere de una crítica exigente firme. Si se le da la proyección internacional que en este momento se le otorga. Al menos desde esta bancada periodística. Me da la impresión que todavía no tomó la decisión de ir a resolver la pelea, Martín Rodríguez. Comienza a acelerar, va por el presionado, el campeón. Los va mirando Guajardo. Que le ha dado crédito absoluto a la pelea. Va por la demolición abajo Rodríguez. Atención que repite el cross sobre Martínez. No hay solidez en las piernas de Martínez. Está quebrando en el filo de la vuelta. Duro, duro final para Martínez. Dos.